Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Que te vayas burrito Que tú eres de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor y por algo marrito Yo fui mucho y tú muy poquitico Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Que te vayas burrito Que tú eres de lo peorcito Que cambiaste por algo mejor y yo por algo marrito Yo soy mucho y tú muy poquitico Definitivamente yo fui mucho para ti No lo digo yo, es lo que dicen por ahí No te deseo mal, tú sabes que es así Pero sé que estás fatal desde que estás sin mí Ay, voy a rezar por ti Pa' que conozca a alguien de nuevo Que sienta lo que sentí por ti Oh, 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 oh Que te vayas burrito Ay, que te vayas burrito Oh, 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 oh Que tú eres de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor y yo por algo más rico Oh, 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 oh Yo soy mucho y tú muy poquitico Chayet, chacaleano Electrónico, brujo Y hay fans Los que tienen al mano Con que en la calle que ya te di la verte Oh, oh, oh Y no es por nada pero te deseo suerte Oh, oh, oh Esa cosa que era cuando solía quererte Oh, oh, oh Pero en honor a la verdad Tú eres la que te lo pierde LVMA, the best in the world, and that's it Bebo, tú sabes lo que huele a mí Dice, no es como yo pero quiere parecerse No es mal, eso pasa a veces Hoy no es viernes pero soy trece No es mal, eso pasa a veces Tú no estás mirando el poste de la guaje Artista no artistaje Persona no personaje Y guardachea con lo nuevo que te traje Y guardachea con lo nuevo que te traje Yo soy la ética La forma es la forma, la ética Dejate de conducta simpática Que conmigo las caras son exactas Y tú eres la copia La copia de mi copia, la réplica Andan a la cara sin ética Andan a la cara sin ética Tú no la llevas Tú no eres pinchadona, bella Recuerda que no es lo mismo ser lindo A que un lindo te levante la lleva Tú no la llevas Tú no eres pinchadona, bella Recuerda que no es lo mismo ser lindo A que un lindo te levante la lleva Le dije que le iba a responder A mí me maté Lely para dos hay un nivel No me menciones más, te lo voy a agradecer Un besito pa' ti en el culo Y otro en el toto pa' tu mujer Vamos a explicarte, levante vos parte Levante vos parte, vamos a explicarte Que yo soy un tronco y tú eres un traste De mande la Uy, pero de su y gaste Yo soy la ética La forma es la forma, la ética Dejate de conducta simpática Que algún mijo la traje sin exacto Y tú eres la copia La copia de mi copia, la réplica Andan a la cara sin ética Andan a la cara sin ética Tú no la llevas Tú no eres pinchadona, bella Recuerda que no es lo mismo ser lindo A que un lindo te levante la lleva No es como yo, pero quiere parecerse Normal, eso pasa a veces Tú tranquilo que yo me chupo al 13 Normal, eso pasa a veces Tú no estás mirando el post de la guay Artista no, artistaje Persona no, personaje Igualache con los no que te traje 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 Dice, MVMA Big, big, big time La ética Envíeme Los mejores del mundo, pana Jógame la matiel Tu fucking manager Jacob Forever Danny Omen Kevincito el 13 Big Tiger La tranca de tu país Cuando escuches reggaetón Ella se va a lo más bajo Sus fines de semana son De fumadera y de relajo Se graduó en la universidad Pa' complacer a mamá Pero la calle la llama, la llama, la llama Y es cuando ella se va Ella tiene una amiguita Que viaja ya listo en los fines de semana Te metí en esa uveja Con ella siempre sí Con ella no conozco Todo le dice yes Si no teniste en España o conmigo No tengas pena Te lo digo en inglés En inglés Seguro que yes Pero tiene una amiguita Que vive en Jalilí Todos los fines de semana Te metí en esa uveja Con ella siempre sí Con ella no conozco Todo le dice yes Ey A todo le dice yes Lo mismo tal en español Que en inglés Y type Anda por las zones of west Escuchando la música del best Las abuelas viven en Northwest Fanatic que los niggas no lo ves Y todo lo que use es caro O tú no ves que su vida es un descaro Se me saca la mano yo le paro Y él lo que no sabe es que también soy un paro Cuando escuché reggaetón Le sube la presión Y es de la única forma Colvida el estrés Ella deja la timidez Cuando se me va Cuando escuché reggaetón Le sube la presión Y es de la única forma Colvida el estrés Ella deja la timidez Cuando se me va Cuando se me va Ella tiene una amiguita Que vive en Jalilí Todos los fines de semana Te metí en esa uveja Con ella siempre sí Con ella no conozco Todo le dice yes Si no está en Jalilí Ten en España o conmigo No tengas pena Te la digo en inglés En inglés Seguro que yes Pero tiene una amiguita Que vive en Jalilí Todos los fines de semana Te metí en esa uveja Con ella siempre sí Con ella no conozco A todos le dice yes Ey A todos le dice yes Lo mismo tal en español Que en inglés Big time Big time Big time Big time Con Alejandro Santos Joder Y de Junkie Los que te arrogan Te arrogan Soy una serpiente Cascabel La gente no quiere entender Que estamos en otro nivel Canino Music DJ Kops Big time Se lo fue in the end Y de A la mamá ol A la mamá ol Bonito, apuesto Y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque nunca dicen nunca que me acuesto Bonito, apuesto Y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque nunca dicen nunca que me acuesto A la mamá ol A la mamá ol Que me dicen en la calle los panas cuando me ven A la mamá ol Que tú la estás matando pero tú no dices bien A la mamá ol El que sabe lo que da no se deja ver Amiguito tú y marido es tu mujer El matador Haciendo lo que sabe hacer Para probar lo que me acusa a mí me tienen Negándolo todo Viviendo mis manejas Viviendo las negándolo todo Oye Tira lo que tú quieras Yo llevo de todo Bonito, apuesto Y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque nunca dicen nunca que me acuesto Bonito, apuesto Bonito, apuesto Y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque nunca dicen nunca que me acuesto Habla matador Habla matador Habla matador Habla matador Me dicen en la calle los panas cuando me ven Habla matador Que tú la estás matando parándonos y sé quién Hecho con. Habla matador Grado de una calle los panas cuando me ven Habla matador Habla matador Habla matador Estos es mejor con el mejor Esta es la casa Habla matador Habla dj.com Habla matador Happy Habla matador EsseKay balanced Esto es el mejor con el mejor Bonito, apuesto Y todos los demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque nunca dicen goodbye Y oye Bonito, apuesto Y todo lo demás por supuesto Las mujeres son adictas a mí ¿Por qué no ando diciendo con quién me acuesto? Estamos matando Estamos matando Estamos matando Amiguitos, tú y marido Estamos matando Estamos matando Estamos matando Esto es el mejor, todo es mejor Camino a la matador Toca 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 Juro que más nunca tú la tocas Las cosas de salir no son pa' andar Tío, soy la bestia, la machine, el animal Yo mismo me la doy y tú no me la tienes que dar Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey Ey Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey Tú tienes más fe que el papa Contigo no se moja conmigo, se empapa Amén Siempre te da bola Suéltale el try cuando le doy por la cola Súper loca la bicha Una perra en calor como dice Toquicha Ya me lo dijeron los grichas Ey Si así mamá imagina como chicha Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey 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 Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey Las cosas de salir no son pa' andar Y yo soy la de to' la machín al animal Yo mismo me la doy y tú no me la tienes que dar Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey Te lo juro que más nunca tú la tocas Ni con la mano y mucho menos con la boca Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey Te lo juro que más nunca tú la tocas Ey Lachi Hace rando que la veo que la veo media loca Los que son son los que son Y los que son son los que están Esa tú no la ves más Ni siquiera por Instagram Te lo juro que más nunca tú la tocas Más nunca tú la tocas Más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Te lo juro que más nunca tú la tocas Es que la chivao ma' DJ GUNZ El Metal G El El Tiger Es que la chivao ma' Te lo juro que más nunca tú la tocas